Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, esa pregunta, Tarzi, ¿cómo calculo el calado de un pesquero? Tarzi, ¿cómo calculo la profundidad de un pesquero, de un lugar en el que estoy pescando? O directamente, Tarzi, ¿cómo calculo la distancia entre la boya y el anzuelo cuando voy a pescar? Bien, pues yo creo que estas tres preguntas son quizás las que más me habéis hecho desde que existe este canal. Cientos y cientos de mensajes a través de Facebook, a través de Instagram, comentarios en YouTube. Y no solo eso, sino que, bueno, yo que estoy frecuentemente chequeando foros, grupos de Facebook y demás, con miles de compañeros, también es una de las preguntas que más veo que otros compañeros hacen. Veo claramente que es una de las mayores incógnitas que existen en el mundo de la pesca, especialmente de la pesca del sargo. Y en este vídeo voy a intentar daros respuesta a ella. ¡Venga, vamos allá! Bien, pues este vídeo lo vamos a estructurar en tres partes. Vamos a hacer una primera parte en la que os voy a enseñar una forma muy, pero que muy fácil, de calcular el calado, tanto si utilizamos una boya lastrada como una boya sin lastrar. En la segunda parte os enseñaré la forma que más utilizo yo cuando quiero comprobar el calado, con boya sin lastrar, porque yo casi siempre utilizo, o mejor dicho, siempre que puedo utilizo boya sin lastrar. Me parecen boyas más pescadoras, boya más discretas, pero bueno, tenéis ya un vídeo específico que os dejo aquí, en el que os enseño todas las boyas que llevo en la ruta, y os explico pros, contras y las situaciones en las que utilizo cada una de ellas. Así que os recomiendo que veáis ese vídeo que es muy complementario a este. Y por último acabaremos el vídeo con una reflexión que para mí es todavía más importante que los dos aspectos anteriores. Y en esa reflexión os voy a dar mi opinión, os voy a dar mi respuesta a... ¿Es realmente tan importante calcular el calado exacto? Como decía en la intro, es una de vuestras mayores dudas. ¿Pero realmente este aspecto tiene una importancia tan trascendental en la pesca del sargo, en el éxito de una pesca de sargo? ¿O realmente no es tan importante y hay otros factores mucho más relevantes? Bueno, pues a esa cuestión intentaré responder al final del vídeo. Vale, empezamos. La primera forma, una forma muy fácil de calcular el calado, que nos serviría tanto para una boya lastrada como para una boya sin lastrar. Y para ello, pues he montado aquí un montaje típico para la pesca del sargo, un montaje a escala. Esto tiene todos los elementos de un montaje básico para la pesca del sargo, es decir, tenemos una línea madre, que la vais a ver claramente porque es naranja, en la que hemos puesto una boya, en este caso lastrada, pero como os digo, este ejemplo sería exactamente igual si tuviéramos una boya sin lastrar. Vale, tenemos esta boya lastrada, después uniríamos la línea madre al fluorocarbono, al bajo de línea, con un emerillón, como digo muchas veces, bueno, puede ser un emerillón, un giratorio, perdón, como en este caso, emerillón, con una gaza, eso ya es una cuestión de gustos. Y acto seguido tendríamos el fluorocarbono. En el fluorocarbono tendríamos un plomito, en este caso hemos puesto una esfera de plomo, bueno, frenada con un stopper de silicona, y ya para terminar el aparejo, evidentemente, un anzuelo. Vale, entonces tendríamos boya, plomo, anzuelo. Como digo, montaje básico para la pesca del sargo. Bien, para este truco lo que necesitamos es un plomo de este tipo, un plomo de este tipo que se usan para fondo, con una argolla. Nos serviría este, nos serviría cualquiera de este tipo, y después os mostraré que realmente nos servirían más tipos de plomos, pero para mí el más indicado es este. Vale, este además, que por cierto, este me lo regaló el maestro Luis Ojeda, en la Isla del Hierro, que por cierto tenéis un par de vídeos con él, tenéis un vídeo dedicado a Luis Ojeda, en el que hacemos una entrevista en su casa, que os lo dejo aquí, pero también tenéis otra jornada con Luis en el hierro, en la que yo estaba pescando a fondo, una jornada en la que salieron capturas muy importantes, como ese pez ballesta de casi 4 kilos, pero bueno, ya si queréis lo buscáis y listo. Como decía, este invento, este plomo modificado me lo regaló Luis Ojeda, porque él utiliza este sistema para calcular el calado, y esto tiene una particularidad, que es que si os fijáis, en su parte inferior le ha hecho una ranura al plomo, y le ha pegado como una especie de lámina de corcho. ¿Por qué? Pues porque esta, vamos a llamarle sonda, esta sonda para buscar el calado, lo que vamos a hacer es pasar el anzuelo a través de la argolla, si queremos podemos pasarlo una vez más, para que quede más asegurado, o dos, o lo que queráis, y después lo que vamos a hacer es clavar el anzuelo en esta lámina de corcho que le ha añadido Luis. Bueno, este... Ahí está. Bueno, este invento lo podéis hacer, no tenéis ni que rebajar el plomo, este ha quedado, la verdad, este trabajo muy fino, pero no hace falta. Puedes coger un plomo cualquiera de estos, y lo que hacéis le pegáis en el fondo una gomba, un cachito de corcho, lo que sea, con superglue o con algún pegamento potente, y listo. Esto simplemente sería, porque cuando vayamos a calcular el fondo, por un lado al tener el anzuelo clavado al plomo, pues nos aseguramos de no perder el plomo, y por otro lado también tenemos la muerte del anzuelo, la punta del anzuelo enterrada, ya que evidentemente andar paseando un anzuelo por el fondo del mar con la muerte del descubierto, pues bueno, evidentemente va a ser un imán para enganchar, y de esta forma pues evitamos eso. Vale, lo más importante es que esta sonda, que este plomo, sea de un peso superior al que soporta la boya. ¿Por qué? Pues ahora lo voy a explicar. Bueno, os debo decir... Ahora vais a dejar de verme la cara, pero vais a ver lo importante. Vale, quiero deciros que este vídeo lo intenté grabar ayer dos veces en acción de pesca en el mar, pero no se veía bien la boya. Necesitaría otra persona que me grabase para yo hacer la maniobra y esa persona que se acerque a la boya y que veáis el comportamiento. Por eso he decidido hacerlo fuera del agua, porque creo que lo vais a entender mucho mejor. Vale, como decía, este plomo debería tener más peso del que soporta la boya. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a lanzar, y si nos hemos quedado cortos en el calado, y cuando digo cortos en el calado me refiero a la distancia entre la boya y el anzuelo, mientras nosotros nos quedemos cortos, como la boya no soporta el peso de este plomo, que es superior, nosotros vamos a lanzar este aparejo y va a tocar el plomo, el fondo, y se va a quedar la boya hundida. Imaginaos que el agua está por aquí y mientras nos quedamos cortos de calado, es decir, nos quedamos cortos de distancia entre la boya y el anzuelo, imaginaos que el agua queda aquí, ¿veis que nos hemos quedado cortos? Pues esta distancia, pum, se va a hundir la boya respecto a la superficie del agua. Vale, entonces haremos este primer intento y ¿qué vemos que se hunde la boya? Pues prueba inequívoca de que nos hemos quedado cortos. ¿Qué hacemos? Sacamos el aparejo, otra vez fuera del agua, y subimos un poquito más. Imaginaos, esto. Vale, volvemos a lanzar. Lanzamos, imaginaos la superficie del agua que está aquí, donde está marcando esta mano, y pum, otra vez, toca el fondo y queda, pues bueno, la boya un pelín salida, solo el palito, o queda más o menos a ras de agua, pero cuando viene una ola se hunde. Bueno, nos hemos vuelto, estamos ya mucho más cerca de dar con el calado exacto, pero todavía nos hemos quedado cortos. Entonces, procederíamos a subir un poquito más. Imaginaos, repito, que está aquí la superficie del agua, y ahora ya, con esta distancia, lanzaríamos, se apoyaría el plomo, y como la distancia entre la boya y el anzuelo ya es superior a la profundidad que hay desde el lecho marino hasta la superficie del agua, pues ahora ya, esta boya quedaría flotando. Quedaría flotando así. Vale, entonces, más o menos, más o menos, por aquí, habríamos encontrado ya el calado exacto. A partir de aquí, si seguimos dándole calado, también va a flotar, pero esta es la razón por la que yo recomiendo que empecéis primero con poco calado y poquito a poquito, subiendo, hasta que la boya flote. Vale, bien, hemos encontrado el calado exacto. ¿Y ahora qué? Vale, pues aquí debemos recordar una cosa. Sobre esto hay cierta controversia, es decir, hay otros pescadores que no opinan lo mismo que yo, pero la mayor parte de pescadores de sargos buscamos al sargo a ras de fondo, es decir, muy pegaditos al fondo. Esto, para mí, no es una opinión, para mí, simplemente, mi experiencia, siempre he encontrado, bueno, siempre no, 90, 95, 98% de las veces encuentro a los sargos a ras de suelo. Que alguna vez los he localizado en medias aguas, sí, que incluso alguna vez he pescado sargos a flor de agua arriba de todo, casi como si fueran muiles, como si fueran lisas, también, pero yo os digo, muchas menos veces que a ras de fondo, casi siempre están en el fondo, casi siempre comen en el fondo, es evidente, es donde está su alimento, pegado a las rocas. Entonces, una vez hemos encontrado el fondo con nuestra sonda, hemos calculado ya el calado exacto, ¿qué haríamos? Pues básicamente podemos hacer dos cosas, una sería directamente ya quitar la sonda, y no mover ya la boya, es decir, dejarlo tal cual, poner el cebo y lanzar ahí. Y ahí, supuestamente, estaríamos pescando a ras de fondo. Evidentemente, salvo que llevemos el plomo a la portuguesa, es decir, pegado al anzuelo, que entonces estaríamos prácticamente como con el plomo, trabajando pegados al fondo. Si tenemos, como suele ser habitual, el plomo separado del anzuelo, esto no va a quedar pegado al fondo, sino que va a quedar a cierta distancia del fondo, y esto, evidentemente, que no tiene lastre, o que tiene simplemente el peso del cebo, es decir, que pesa menos que el plomo, no va a bajar en línea recta hasta el fondo, sino que este cachito que queda entre el plomo y el anzuelo, lo que va a hacer es cacear cerquita del fondo, algo muy interesante, pero si aún así queremos asegurar y no enganchar el anzuelo con el fondo, simplemente lo que haríamos es quitarle un poquito de calado y listo. ¿Vale? Así subiríamos un pelín y seguiríamos trabajando cerca del fondo, pero lo suficientemente levantado como para no enganchar. Vale, para cerrar este primer truco, este primer apartado, si recordáis, os decía que lo ideal sería un plomo, una sonda como la que me hizo el maestro Luis Ojeda, pero podríais utilizar un plomo también de este mismo estilo y lo que haríais sería directamente podríais colgarlo de la argolla, es decir, enganchar el anzuelo en la argolla, podéis darle un par de vueltas a la argolla para asegurarlo mejor y tal, pero yo os recomiendo que le peguéis aquí abajo un cacho de goma, corcho o algún material blando que podáis, pues eso, pasar totalmente el anzuelo a través de la argolla y clavarlo aquí, ¿vale? Bueno, aquí o de lado, da igual, realmente da igual. Vale, que no tenemos ninguno de estos plomos a mano y queremos hacer la maniobra igualmente, bueno, pues como os decía, nos valdría cualquier plomo, imaginaos una bola perforada como esta, una oliva, prácticamente cualquier plomo, mira, pues por ejemplo, este, pues lo que haríamos sería meter la muerte del anzuelo, la punta del anzuelo en el agujerito, así, ¿vale? ¿Veis que está metida? y esto también nos serviría exactamente igual para hacer la maniobra, pero, repito, recomiendo mejor el otro sistema, tenemos menos probabilidades de perder el plomo. Y ya para terminar con este primer apartado, simplemente recordaros que esta maniobra con la sonda podríamos hacerla exactamente igual que con una boya lastrada, con una boya sin lastrar. La única condición indispensable para hacer esta maniobra sería siempre que la sonda pese más gramos de los que soporta la boya. ¿Para qué? Para que siempre que nos quedemos cortos asegurarnos de que va a ir al fondo la boya, es decir, que se va a hundir la boya hasta que encontremos el calado exacto. Bien, vamos con la segunda forma y para mí es la mejor, sobre todo porque yo suelo utilizar, como comentaba antes, boyas sin lastrar. Siempre que puedo uso boyas sin lastrar. Vale, aquí debemos mencionar una particularidad, una diferencia muy importante que existe entre las boyas lastradas y las boyas sin lastrar. Y la diferencia fundamental es que una boya sin lastrar se pone de pie solo cuando el plomo tira de ella para abajo. ¿Qué significa esto? Que si nos hemos pasado de calado y el plomo está apoyado en el fondo en el fondo marino, este plomo no va a tirar de la boya y por lo tanto la boya se va a mantener tumbada. Os lo voy a enseñar aquí. si el plomo se apoya en el fondo marino e imaginaos que esta es la superficie del mar. Como el plomo está apoyado en el suelo y no está tirando la boya, la boya se mantendría flotando por el agua en horizontal. Y es solo en el momento vamos a bajar el calado, es decir, vamos a cortar el calado y es solo en el momento en el que la distancia entre la boya y el plomo es inferior a la distancia que existe entre la boya y el fondo marino, es decir, cuando el plomo queda colgando es cuando tira de la boya y esta se pone de pie. Vale, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque en la misma maniobra en la que nos hemos pasado de calado una boya lastrada como lleva su propio peso dentro pero da igual que nos hayamos pasado, da igual que el plomo esté apoyado en el suelo que esta boya se va a mantener siempre recta y es una dificultad el saber si realmente estamos tocando fondo con el plomo o no. Evidentemente si tenemos cierta experiencia viendo el comportamiento de la boya lo vamos a saber pero es mucho más difícil en este caso es mucho más visual con una boya sin lastrar porque directamente si nos hemos pasado queda tumbada y si nos hemos quedado cortos quedaría levantada. esta es una de las razones por las que a mí me gusta más utilizar boya sin lastrar pero no es la única hay muchas más y para mí incluso hay otras cualidades más importantes de las boya sin lastrar que en mi opinión las hacen mejores y las hacen boya más pescadoras. Vale, entonces recordamos si nos hemos pasado de largos y el plomo apoya el suelo la boya va a quedar tumbada entonces ¿qué hacemos? ¿qué nos queda tumbada? sacamos fuera del agua el aparejo y le bajamos un poquito acortamos un poquito volvemos a lanzar bueno vemos que queda tumbada pero que alguna vez cuando viene la ola y tal medio se pone de pie bueno pues estamos cerca le damos ya un poquito más un poquito más y entonces llegaría ese punto en el que ya imaginaos que la superficie del agua está aquí unos centímetros más arriba quedaba tumbada ahora ya queda de pie entonces estamos seguros de que estamos muy cerquita del fondo a unos centímetros del fondo y esta sería para mí la posición este sería para mí el calado perfecto para trabajar porque tendríamos el plomo muy cerca del fondo marino y esto una vez más como os decía antes no quedaría en vertical sino que quedaría el plomo aquí y esto estaría caceando y estaría en la zona en la que comen los argos es decir cerquita del fondo vale y ya para cerrar este segundo apartado del vídeo recordaros un par de cuestiones lo primero que el aparejo que hemos hecho aquí para el ejemplo es un aparejo a escala para que lo podáis ver entero en todo momento evidentemente no vamos a trabajar con 20 centímetros como debe haber aquí de o menos de fluorocarbono vamos a trabajar con una tirada bastante bastante más larga pero bueno eso que lo tengáis en cuenta eso por lado y el otro aspecto que quería recordaros es que toda esta maniobra tanto si lo hacéis del primer tipo que os expliqué antes como si lo hacéis con este segundo tipo para voyars y lastrar recordar que todo esto está enfocado a trabajar con el cebo cerca del fondo porque es ahí donde en mi experiencia y en la de muchos pescadores es donde más posibilidades tenemos de encontrar a los argos de encontrarlos comiendo y de hecho en este punto pues algunos algunos estaréis pensando joa pero es que si trabajo por ahí seguro que engancho mucho y demás bueno pues creo que esta anécdota ya la he comentado en más vídeos tengo un gran amigo portugués un gran maestro pescador Bruno Ramos de la zona de Sesimbra que una vez estando pescando con él allí en Portugal me dijo una frase que me quedó grabada me dijo Tarci si llevas un buen rato pescando sargos y todavía no has enganchado con el fondo no estás pescando sargos es decir forma parte de la pesca del sargo enganchar con el fondo enganchar con el fondo es un indicativo de que estamos trabajando con el aparejo en buen sitio muy bien y llegamos ya a lo que sería el final del vídeo el tercer aspecto que os comentaba al principio y para mí el más importante que es dar respuesta a la siguiente pregunta ¿es tan 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 importante el conocer el calado exacto del pesquero? ¿tiene este aspecto tanta importancia como para que se obsesionen tantos compañeros por encontrar el calado exacto del pesquero? pues en mi opinión no y me explico evidentemente claro que es un factor importante pero para mí hay aspectos que son mucho más importantes a la hora de tener éxito en la pesca del sargo en mi opinión y en mi experiencia para mí el factor más importante que existe para engañar al sargo es la presentación del cebo al sargo y esto significa que debemos conseguir hacer siempre la presentación más natural para presentarle de la forma más natural posible al sargo el cebo y esto no significa calcular el calado exacto esto significa que debemos presentarle el cebo con la mayor naturalidad ¿y cómo se hace eso? pues eso se hace con una combinación de calcular el calado de cuánta longitud de fluorocarbono dejamos del tamaño de la boya que utilicemos y sobre todo para mí lo más importante los gramos de plomo que pondremos en el fluorocarbono estos factores sí que son decisivos y no tanto el calado porque ahora mismo os planteo una cuestión y esto creo que también ya lo he comentado en muchos vídeos todo esto que os acabo de explicar y que obsesiona tanto a tantos compañeros esto es algo que solo tiene sentido en la pesca en puerto o que solo tiene sentido en zonas de mares super bellas tipo ría en agua dulce en lagos y demás que son los únicos escenarios en los que nuestro aparejo va a tener una caída vertical pero vamos a recordar algo que es totalmente evidente que es que ¿dónde pescamos algos? preferentemente la rompiente ¿y cómo es un mar con rompiente? pues es un mar en el que tenemos corrientes tenemos unas olas con cada ola la boya sube y baja y ojo que puedes subir y bajar incluso varios metros por lo tanto ¿qué sentido tendría encontrar una longitud exacta del calado si realmente nuestro aparejo va a estar haciendo esto la boya hacia arriba y hacia abajo y a la vez un péndulo para adelante y para atrás en el sentido de la ola y de la resaca entonces vamos a tener constantemente un movimiento arriba abajo y un movimiento adelante atrás ¿de qué nos sirve aquí el calado? bueno pues sí nos sirve debemos aproximarnos pero desde luego no podemos pensar en un trabajo en vertical tenemos que pensar en un trabajo en movimiento por eso la boya más el lastre más la longitud del aparejo es lo que va a hacer que este movimiento arriba abajo y este movimiento delante atrás le presente con la mayor naturalidad el cebo al sargo y el cómo saber tamaño de boya longitud del aparejo y gramos exactos de lastre adaptados todos estos factores a cada pesquero a cada día a cada situación de mar eso es lo que os va a hacer pescar y eso es gran parte de lo que explico en profundidad en la escuela del sargo así que bueno si quieres dominar con esa actitud todos estos aspectos y muchos otros muy importantes como el uso del engodo la elección de un pesquero el cómo trabajar el pez la estrategia del pesquero tan importante si quieres dominar todos estos aspectos recuerda que puedes unirte a la escuela del sargo donde te los explico y además tendrás mi asesoramiento personal si quieres apoyar el canal recuerda que también puedes comprar los pesqueros del sargo que son esas más de 400 puestas geolocalizadas en las que he sacado sargos por todo el Cantábrico Francia todo Portugal Canarias y recuerda por último que también puedes apoyar al canal comprando materiales de pesca en la tienda del sargo colaborando de cualquiera de estas tres formas estarás apoyando el canal estarás haciendo posible que podamos seguir dedicando nuestro tiempo y recursos a estos vídeos semanales sobre la pesca del sargo si te ha gustado este vídeo recuerda darle a me gusta y si no estás suscrito recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos semanales nada más compañera compañero un fuerte abrazo buena pesca y nos vemos la semana que viene chao chau chau Gracias por ver el video